Buenas chavales, ¿qué tal vais? Hoy tenemos un vídeo que no creo que esperarais en el canal y ya llevamos unos cuantos así, con lo que intentemos no romper la racha y vayamos con un vídeo sobre los odiados rifles de francotirador designado o los semis de toda la vida. Y la verdad es que la idea de hacer este vídeo me la disteis vosotros en cierto modo, ya que como siempre me estáis pidiendo más variedad en cuestión de armas, hace unos días os hice, creo que fue el BF Noticias usando un TD, y para mi sorpresa en vez de decir, hey, bien por ti por usar armas que nunca has usado, unos cuantos os enfadasteis, lo que me llamó bastante la atención ya que lo más curioso es que estas armas no me gustan, ni juego con ellas ni nada de eso, simplemente me las puse para complaceros un poco, pero en fin, a veces pasan esas cosas. El tema hoy es que me gustaría dar una especie de mini repaso a estas polémicas armas ya que va a haber un cambio bastante importante en su rol en las clases desde Battlefield 4 a Battlefield Hardline y de hecho se podría decir que el cambio que se produce es un cambio que anula el que se produjo desde el 3 hasta el 4, ya que si os acordáis, en Battlefield 3 eran armas propias de la clase de reconocimiento y ahora son armas que puedes equipar con todas las clases. Y bueno, ya os he comentado varias veces lo que yo opino de la perversión de las clases que hubo desde BF3 a BF4, así que os imaginaréis que el que todas las clases puedan usar un arma semi-automática con ese sonido, y todos sabéis el sonido al que me refiero, es bastante molesto para mí, pero aparte de molestarme porque afecta a mi salud mental, este cambio también me molestó porque en BF3 sus estadísticas eran bastante buenas, todas menos el SKS mataban de dos tiros a cortas y tres a largas, y aunque yo no era nada partidario de usarlos así, también existía la opción de equiparles una mira de frango tirador. La cosa es que, solo por la tontería de querer hacer los armas comunes, se tuvo que cambiar el arma casi al completo, pasaron a matar de tres tiros cerca, ser bastante peores a largas y además perder algo que era bastante valioso para alguna gente, no para mí como os digo, pero sí para otra gente, las miras de las que os hablaba antes que les permitían poner un aumento de hasta... 12 creo, la verdad, para mí era bastante exagerado, pero hey, para gustos los colores. De todas maneras, así como dato adicional, básicamente para hablar un poquito del gameplay, no sé muy bien aún cómo lo voy a hacer, pero creo que independientemente de si hago todo el vídeo con el mismo arma, o si hago un picadito con unos cuantos TDs, supongo que habréis tenido por lo menos un pequeño fragmento con el que me parece el mejor semi del juego, el SKS, que en BF3 tenía menos daño que el resto para compensar su cadencia, pero que en cambio en BF4 tiene el mismo daño que todos y una cadencia mayor, si no recuerdo mal, le paga entre comillas todos esos plus con un poco de precisión, pero en mi opinión sigue siendo la mejor opción. Otro que entre comillas os recomiendo que probéis es el QBU, que creo era el peor de BF3 y en teoría debería ser de los peores de BF4, pero que al más puro estilo A91 me ha sorprendido por sus increíbles resultados. La verdad, un arma que no prometía mucho, pero que si os estáis metidos en el tema de los TDs os recomiendo que probéis. Yo desde luego la he probado un ratillo y no me ha disgustado, aunque tampoco creo que la vaya a usar todos los días. Como os digo, estas no son mis armas de preferencia. Pero bueno, dichos estos datos adicionales, pasemos a la última parte del vídeo que os spoileé antes, ya que os dije que el cambio que les han hecho a las clases en Hardline revertía en cierto modo el cambio que se les hizo de BF3 a BF4 y como de hecho ya visteis en el último episodio de Prepare for Hardline, que os dejaré por la descripción si me acuerdo, estas armas volverán a ser las propias de la clase de Recon. Como os digo, sabemos cómo volverán, pero lo que aún no sabemos es en qué estado, y con esto quiero decir que no sé si volverán a estar al estilo BF3, o sea, bien en mi opinión, o al estilo BF4, que la verdad no me gusta con las clases tal como están ahora, pero que no sé cómo podría funcionar si los TDs volvieran a ser propios de la clase de reconocimiento. Bueno, yo creo que mal, pero voy a cogerme al comodín de ya veremos en la segunda beta, y de hecho, ya que hablamos de ella, el otro día muchos me preguntasteis que cuándo saldrá y la verdad es que no lo sé, pero se decía que sería un mes antes de que saliera el juego. En fin, cuando se sepa seguro, tranquilos que ya os haré un BF noticias o algún anuncio express como hice para el sexto DLC, del cual, por cierto, espero que haya noticias pronto también. Y bueno, chavales, eso sería todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, y que, como siempre os digo, si podéis me dejéis vuestra opinión sobre el tema que hemos tratado. ¿Cuál ha sido el BF en el que mejor habéis visto los TDs? ¿Os gusta más el sistema de clases de BF3 o el de BF4? Y en último lugar, ¿qué opinión tenéis sobre los Emmys en general? Dejádmelo todo en comentarios. Así que nada, dicho esto, me despido. Adiós, chavales.